Esto es la mitad de tu plato, DJ Tomato y Zanahoria Style Somos excelentes antioxidantes, libre vitaminas, somos comandantes Somos elegantes, sin ser arrogantes, no tenemos conservantes ni colorantes La mitad de tu plato deben ser vegetales La mitad de tu plato deben ser vegetales Amargo como la hiel o dulce como miel, que importa si mejoro el aspecto de tu piel Si crees que eres sensible yo te cuido el corazón, suave con tu panza de fácil digestión La mitad de tu plato deben ser vegetales La mitad de tu plato deben ser vegetales La letra es muy pequeña en esa revista, come zanahoria y mejora la vista Lechuga, espinaca, brócoli, tomate Espera, espera, yo no era fruta Fruta también entra, brother, no hay debate Todos los colores, todos los olores, todos en tu dieta, disfruta los sabores Come vegetales y mírate al espejo, sorpresa, ya no te ves tan viejo La mitad de tu plato deben ser vegetales La mitad de tu plato deben ser vegetales Si quieres aprender a hacer animaciones como las de CasiCreativo Ya puedes descargar el video tutorial Cómo hacer animaciones Una guía paso a paso para crear tus propios videos animados y contar tus historias en YouTube Pincha aquí para saber más Y al final no me quedó más remedio que hacerle caso a Mr. Bloqueo A trabajar, carajo